Muy buenas tardes, amigas y amigos. Aquí haciéndoles otro video para que disfruten. En este precioso día soleado. Miren que lindo. Vamos a bajar. Y allá al final les muestraré otra parte del río, desde arriba. Miren qué belleza. Miren. Y aquí se puede observar la ciudad de Hall, Canadá. Miren allá al final. Esto es una belleza en verano, miren. Aquí estoy en una montaña. Vamos a, probablemente vamos a bajar allí. Miren a ese bosque. Les voy a ir filmando. Allá va un barco. Y hay varios barcos estacionados. Y acá de este lado, unas bellas casitas que se ven al fondo. Y como podemos observar, miren qué bello está el cielo. Creo que vamos a ir allá abajo. Miren esta vista desde aquí. Es una belleza. Lo voy a acercar un poco más. Y allá viene un sidu. Y allá viene un sidu. Y allá viene un sidu. ¡Gracias!